Ahora sí gente, esto ya se pondrá un poco más serio, difícil, ahí vamos A lo serio, darle inuptuviada La retiro lo dicho Sigue siendo algo lento nomás, porque si hay un poco de más balas, ay wey Vas bien Narin Sí, hay más balas nomás, es eso Ah la bestia, se la gió o fue el cambio de balas, ay dios, dios, santo cielo Ah listo Vamos a ver, Ichiri Toma, formal creada Perdón, me estaba acomodando Al cabo tenemos 5 vidas A darle De hecho en esta dificultad lo estaba jugando hoy en la escuela Y pues en aquella laptop si me daba algo de lag, tantas balas Y porque lo estaba jugando en una ventana más decentemente grande Y pues sí, perdí, Reimu me estaba ganando ¿Qué? Ay maldita Quítate Pero aquí, no sé, creo que No sé Pues las balas irían más rápido Porque no está lajeado Pero bueno, hasta ahorita voy bien De hecho se me ha hecho que voy más rápido Wow, creía que se me iba a pegar Ay, ya me pegó Tengo hambre Ay, ahorita que acabe voy a ir por unos tacos A la mierda Por estar hablando de comida Esto va a ser rápido Digo, esto va rápido Con las que se complicará Es como os digo Con Reimu y Narin No, Narin no Yo la gané Perdón Se complicará con Reimu Y con Nue Ahora sí Ay, güey Qué rápido comenzó a hacer una spill Ah, ¿por qué salté? Ven, 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 ven Ven, gatito Me pareció ver un lindo gatito ¿Qué ha pasado tan rápido? Y dale Con el estúpido bug Se supone que ahí debería haber parado la música Ya cuando comenzó a explotar Show Bueno, sigue el bug del audio Pero, ah, bueno No he logrado reparar esta cosa del Del audio Del video Así que, pues No importa Acá me oyen un carajo del juego No, me voy bien teclear Y ahí, a lo lejos Se oye el juego Ya Reimu Ay, Dios Puedo ganar si la mantengo ya Que no salte, que no salte Ya, quédate Aquí, quédate Ah, ya sé Ay, güey Ay, güey Otra vez me dio Voy bien Ay Vete Reimu Quítate Tú a tu orilla Y yo a mi orilla Hágase para atrás Ay, quédese En serio Tengo hambre Uy, ese me caía cerquitas Ahí va Ya va a cambiar Ya va a cambiar Ay, ya cambió No me dijiste No, dices No No, no Ay, hija de tu Ah Bueno Ya Se arregló el problema del audio Pero igual no oyen nada Así que ni pa' qué festejar Maldición Es que se me dejaron los botones Y oprimí La que Con la A y con la S Cambias de Personaje Como ya han visto La estrategia que tengo aquí Es primero Byakuren Ichirin Ichirin Byakuren Ichirin Pero Como digo Me la cambiaron No, no me la cambiaron Me la cambié ya sola Oye, bueno Ah, chinga Ya estaba festejando Y que la había evadido bien eso Ay, Dios No, 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 no Ya me bajó bastante vida Ya, no Estúpidas balas Debo de resistir con esa vida que me queda Solo debo de No apendejarme Acabo que Ichirin Está Oprimiendo Dos veces A la A Debo de saber exactamente Cuando su barra de vida Llega hasta cierto punto Que es cuando Cambia de spill Porque ahorita Me agarré Prevenidas las balas Creo que ya Me voy a ir acercando Digo, me voy a ir alejando De las orillas Au Eso me dolió No, 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 no Voy a morir donde me agarre Ven, ven Reimu Ahí está, listo Ahora sí Si me fue Si no me fue muy bien con Reimu Singa su Konue Va a estar bueno Ella desde fácil Te avienta bastantes balas Ahora todo va más rápido Es más rápida no Ay, cabrona Ay, hija de la chingada Quítate No, no, no Vete, vete Aléjate de mí Ay, perdonen la risa de estúpido Pero es que me acordé De un video que me acabé de mostrarlo Por un amigo Y luego una imagen que Pues obviamente Involucró a Nue Ahí voy Ay, Dios Ay, Dios Quítate Ah Puedo morir otra vez Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a matarme Ahorita Con una bala Que me Dio Voy a intentar hacer eso Voy a cambiar a Ichirin Cuando esté usando su última spill Ahí avienta más balas Y pues Ichirin Tiene más Radio de eliminación de balas Porque Unzan tira bastantes golpes Y pues Murasa Nomás es uno Ay, Dios Ah, ya descubrí Cuando el pego Nube se aleja de mí Ay, Dios Ay, Dios No me fijé Cuánta vida tenía Hace recito Ahorita Ay, Dios Yo Otra vez No No No, no No Ya valí Otra vez Se me acaban Las vidas Ay, Dios Ay, Dios Ah Me quedan dos Vidas Bueno Esto es hard Así que Pues Es comprensible Ay Jadelar Ah Porque salté Eso Irá Lo único De esto Es de que Este juego No conservó Lo mismo que Mega Man De que cada jefe Es débil A cierta habilidad De otro jefe Aquí Pues Todos los jefes Son muy débiles Después a los ataques De Ichirin Y Murasa De Show Au Ay Eh Me lo dist Voy a cambiar A Ichirin Baja Baja Digo Tú Nube Baja Te Te Tengo Unos Puños Con Tu Nombre Cabrona Baja Ahí sí Ahorita Atrapasabas Abajo ¿No? Ahorita Con Murasa Atrapasabas Abajo Ahora No No me fue bien Última vida Voy a valer Caca A la bestia Con Show Show es la que baja Más Au Y pues Vuela Más Y con eso Au La armo ¿Dónde? No había visto Donde chingado Soltó a esa madre Au Ya voy a morir Ya voy a morir Game over El puto Game over Ahí viene Quítate Fuera de aquí Maldición Ahora sí Ahí quedó Game over Listo Me derrotaron En difícil Si así me fue en difícil ¿Cómo me va a ir En muy difícil Y el lunático Maldición ¿Cómo me va a ir